Una de las tradiciones al culminar la Navidad es la compra de juguetes por el Día de los Santos Reyes, el cual será el próximo domingo. Al cuestionar a comerciantes ubicados en la calle Papi Oliviera en esta ciudad, aseguran hasta el momento, las ventas se mantienen frías. Y esperamos que a partir de hoy la cosa vaya normalizando. La casa está fría, muy fría está. Aparentemente el otro año. El otro año se vendió más que tiene, a esta fecha. Que se vendan, aunque sea tirándolo puesta por la ventana. Esperan conforme se acerca el fin de semana, las ventas aumenten. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.